Como un hecho histórico, calificó la empresa de taxicope bombas la suspensión inmediata de Uber en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa cataloga este hecho como un espaldarazo de esta superintendencia y del gobierno nacional a la legalidad. Por considerar la competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la suspensión de Uber. Celebramos este hecho histórico, la decisión de la SIC de suspender la plataforma Uber de la prestación del servicio público de transporte, ya que esta plataforma de una forma irresponsable viene generando en el país la movilización de personas que afectan la movilidad diaria, afectan el medio ambiente porque no cumplen con los requisitos legales para una prestación del servicio. La empresa ve con buenos ojos las investigaciones de plataformas no autorizadas. Copeombas en defensa de los intereses del gremio transportador en los últimos años acudió ante diversas autoridades administrativas y se vinculó en trámites judiciales buscando la defensa de la legalidad del servicio de transporte. Por eso celebramos esta decisión de la SIC de suspender a la plataforma Uber de competencia desleal, porque inclusive estaban afectando a los transportadores asignando tarifas cuando no tienen competencia para esto. Por eso era una competencia desleal con el servicio público de transporte que defendemos en la empresa TaxCopebombas. En la actualidad, Copebombas se consolida como empresa líder en la prestación del servicio público con tecnología de punta que hace más fácil y seguro solicitar un taxi en Medellín. ¡Gracias!